¡Ah, mi ley, presidente! ¡Qué grande! Estoy acompañado por Vanessa Kaiser, que es directora del Centro de Estudios Libertarios CL Chile. El Partido Libertario es un partido en formación. Muy buenos días, Vanessa. ¿Cómo estás tú? Buenos días, Gonzalo. Muy bien, gracias. Estamos también acompañados por el economista Alejandro Mico, economista y ex subsecretario de Hacienda del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Alejandro Mico tiene una larga trayectoria, economista, es académico, es investigador, como dije, ya fue subsecretario de Hacienda. Además, trabajó en el BID en Washington. Fue economista senior del Banco Central. Muy buenos días, Alejandro. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Y también estamos con Javier Milei, economista argentino, muy conocido en Chile, de una vasta trayectoria y tiene dos maestrías. Es escritor, es docente, es conferencista. Su filosofía política es libertaria. Fíjese que tiene una característica personal que le pregunté. Antes se la podía mencionar del programa, pero la quiero mencionar porque hay gente que hace estereotipos. Javier Milei, su padre, era conductor de autobús. Y Javier Milei, dada la hiperinflación de la época que le tocó vivir, decidió empezar a estudiar Economía a los 11 años. Así que, bueno, es una persona con mucha experiencia en los medios. Y, bueno, vamos a ir directo al grano, pero una vez que saludemos a quienes hacen posible este programa, muy buenos días. Javier, ¿cómo estás tú? ¿Qué sientes llegar a Beirut? ¿Qué tal, Gonzalo? Un placer estar aquí. Pero fuiste, me supe que fuiste al centro, que te diste una vuelta, que viste lo que... Pero aparte no es mi primera vez en Chile. Yo vine varias veces por trabajo, así es que... ¿Y viniste antes del 28 de octubre? Sí, sí, exactamente. Ok, ahí vamos a conversar un poquito más. Bueno, Javier Milei, tú has sido invitado a Chile por el Partido Libertario en Formación. Vas a presentar en diversos medios de comunicación. Agradezco que hayas sido directo al grano, el primer medio que hayan escogido para partir tu viaje a Chile. Así que, muy honrado de tenerte en directo al grano. Vas a reunirte con jóvenes y personajes de nuestra fuera pública interesados en defender el modelo económico. Y de eso vamos a hablar. Primero, te quería preguntar, ¿qué es para ti ser libertario? Bueno, nosotros definimos el liberalismo, digamos, como el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Y eso es un elemento muy interesante porque siempre va sobre la base moral de cuando vos haces una política. Por ejemplo, nosotros en Argentina, con mi socio Diego Giacomini, nuestro enfoque siempre es sobre lo que tiene que ver la política económica. Tiene que ver con una base y una fundamentación moral. Porque en realidad, en el fondo, cuando vos tenés malos principios desde lo moral, eso conduce a malas instituciones y eso después deriva en decadencia económica. A ver, te lo hago con un ejemplo. En Argentina, se volvió a imponer un cepo. O sea, cepo es restricciones a la compra y venta de divisas. En realidad, digamos, la medida es inmoral. En varios sentidos. En el primer sentido es, si vos te ganaste tu dinero honestamente, ¿por qué no lo podés gastar en lo que se te da la gana? Es decir, ¿quién es el burocrat para determinar si vos podés comprar o no podés comprar determinada mercancía? Ya sea el dólar o la que se te ocurra. Entonces, digo, primero hay una cuestión de índole moral, digamos, de desarcenamiento de tu libertad, de no dejarte comprar lo que vos querés comprar. Primer punto. Segundo punto. Además, es una herramienta funcional a los políticos ladrones que tiene Argentina. A ver, la historia de Argentina es una historia donde el Banco Central fue un mecanismo de falsificación y estafa. Digo, cualquiera estaría en contra de la falsificación y cualquiera estaría, digamos, en contra de lo que es la estafa. Y en el fondo, la inflación no es ni más ni menos que una estafa. Argentina, por ejemplo, desde que tiene Banco Central en 1935 le quitó 13 ceros a la moneda, va camino a 15, existe un riesgo de hiperinflación. Y una de las cosas que hizo el argentino para cubrirse de esa estafa, digamos, que los políticos le roban a los argentinos, es justamente cubrirse en dólares. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen con el CEPO es no permitirte comprar dólares, te permiten, digamos, entonces acumularte en peso, por decirlo de alguna manera, que es sobre lo que te cobran impuestos inflacionarios. Es decir, es un mecanismo por el cual te roban. Entonces, la pregunta es, ¿vos te parece bien, digamos, que se impongan instituciones para robarte? Preguntamos a Alejandro Mico, Alejandro Mico, contéstame, tú se pregunta en vez de que la conteste yo. Lo mío es evidente, ¿cuál va a ser la mía? No, obviamente, la respuesta no puede ser una, sí que uno, obviamente, está en contra de que alguien, una institución que te robe. Ahora, el tema de fondo es, yo entiendo, el ser humano tiene dos componentes, tiene un componente de buscar la libertad, pero también vive en comunidad. Y el vivir en comunidad, que me gusta mucho tu idea de que partan los valores, cada uno puede tener sus valores, me parece perfecto, pero hay valores también que uno quiere buscar, uno es como persona natural, hay una componente que uno quiere buscar su bienestar individual, pero también uno es un ser sociable que vive en comunidad, por lo tanto, al vivir en comunidad se requieren reglas. Al vivir en reglas se requiere que haya alguien que financie esas reglas, que haga lo que se llama en economía, hablando de ser economista, que financie los bienes públicos, por ejemplo, seguridad, por ejemplo, educación, arte. Son bienes públicos que, por sí solo, uno en forma individual, invierte menos de lo que uno debiese invertir, de hecho, buscando el mismo beneficio personal. Por lo tanto, lo que uno busca ahí es una, me parece que es lo que todos vamos a estar de acuerdo en esta mesa, es que uno tiene que ver un equilibrio entre lo que hace que el hombre se pueda desarrollar en su ámbito individual, pero también en el ámbito colectivo. Y en lo colectivo se requieren organizaciones, se requieren instituciones, obviamente esas instituciones tenemos que velar para que sean las mejores posibles y que no haya robo. Yo puedo entender que a uno le da mucha rabia cuando alguien te pide plata para hacer A y terminas dándote cuenta que lo usa en B. Eso es el tema de fondo. En eso, déjame preguntar. ¿Sí? No, yo no comparto lo que está diciendo Alejandro. Bueno, o sea, digo, a ver, digamos, la primera cuestión, digamos, es, ok, digamos, yo entiendo, digamos, que el ser humano es un ser gregario, vive en comunidad, y eso, digamos, forma parte natural de las instituciones del capitalismo. Es decir, una de las instituciones del capitalismo es la división del trabajo y otra es la cooperación social. Y justamente, digamos, el hecho de que somos todos distintos, y gracias a Dios que somos distintos, y que existe la división del trabajo y que genera la potencialidad de generar todavía más productividad, se genera la cooperación social. Por lo tanto, o sea, digamos, o sea, el ideario libertario no está reñido ni de patadas contra la vida de la comunidad porque justamente eso es lo que permite la división del trabajo. Y es más, si cuanto más grande sean las comunidades, mejor, porque permite más división del trabajo. Digamos, eso ya estaba en Adam Smith, digamos, donde la división del trabajo está limitada por el tamaño del mercado. Ese es el primer punto. El segundo punto es, digo, lo que son los bienes públicos. O sea, a ver, digamos, los bienes públicos para mí es una cuestión de discusión porque, a ver, se supone que un bien público tiene que tener dos características para ser encuadrado de bien público. Uno es el principio de rivalidad. Es decir, a ver, si yo agarro, digamos, una torta y me la como, vos no te la vas a poder comer. Eso es, digamos, o sea, eso es un bien rival. O sea, o lo consumo yo o lo consumís vos. Y el otro es la exclusión, ¿sí? Digamos, y a veces, digamos, si vos podés excluir o no al otro del consumo. Entonces, por ejemplo, es interesante porque la teoría económica siempre aportaba como ejemplo de bienes públicos los faros. ¿No? Digamos, porque en realidad no había rivalidad porque si yo estaba consumiendo la luz que genera el faro, digamos, o sea, no había un problema para que el otro tuviera la luz. Y además, el dueño del faro, por decirlo de alguna manera, si le daba luz a uno no podía excluir al otro. Por lo tanto, si vos agarrás esa definición, entonces, claramente, digo, los faros eran bienes públicos. Son bienes públicos. O sea, digo, cumple perfecto con la definición. Digamos, el premio Nobel de Economía, Ronald Coe, se tomó el laburo de chequear de quiénes eran los faros en el siglo XIX. Eran todos privados. Entonces, digamos, o sea, el tema de los bienes públicos, o sea, es una cuestión a discutir y a ver si es bien público o tiene alguna otra característica que hace que trabaje o no como bien público. Digo, el ejemplo emblemático no lo cumple. Después, digamos, Alejandro menciona el tema de las artes. Digo, a ver, digo, para definirlo con bien público, digo, ¿quién es el dueño del dedo que dice que los que estás bien o están mal? Digo, porque, a ver, a mí de repente me puede gustar Dalí y, no sé, puedo decir que Picasso es horrible. Entonces, digamos, va a haber alguien que coactivamente va a estar sacando recursos, ¿sí?, para financiar lo que él considera que es arte. Con lo cual, digamos, me parece extremadamente violento. Aparte, digamos, ¿quién soy yo para determinar desde la poltrona, utilizando un mecanismo coactivo de financiación, ¿sí?, para estar financiando lo que yo considero que es arte cuando el mercado no lo validó. Es decir, a ver, si el mercado lo hubiera validado, definitivamente existiría y si no, no existe. Entonces, en el fondo, estoy decidiendo subsidiar a alguien con la plata de otro que, claramente, no quería usar esa plata en eso porque si no, no existiría. Ese es uno de los puntos. El otro tema es el tema de la educación. O sea... Pero, Javier, tengo una pregunta ahí porque quiero preguntarle a Alejandro Mico. Alejandro, aquí hay una guerra ideológica. No es una guerra ideológica. No, 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 en Chile. Ah, ok. En torno a la desigualdad hay una concepción ideológica que en torno a que Chile no ha progresado, que no fueron 30 pesos, fueron 30 años, donde Chile evidentemente progresó. Las cifras fueron todas buenas. Tú participaste en los gobiernos, pero seguimos poniendo como en contra del modelo de sociedad que tenemos, la desigualdad, la distribución del ingreso, la acumulación de capital, como los grandes problemas de nuestro modelo económico. ¿Tú estás en esa línea? No, deja... Para... Sí, quizás no sé si a los... Estaban echando cosas muy, muy detalles, muy de filosofía y de economía básica. Un ejemplo, simplemente. Yo no sé si las Fuerzas Armadas en alguna parte son privadas y me va a poner la seguridad pública cuando hay en las comunas porque el Estado dejó de funcionar bien y se quiere. Ahí viene, pero vamos más allá de eso porque creo... Pero bueno. Bueno, digo, pero no todos los libertarios son anarquistas, digamos, estamos los minarquistas. No, no, pero estoy diciendo que eso es un bien público que se provee por, en esencia, el ejemplo, los Estados nacen para que haya orden y los órdenes se financian con... Pero está bien, estoy de acuerdo con eso, pero... Pero mira, vaya de eso... Déjenme lo responder y de ahí yo le hago una... No, no, pero a ver, el minarquismo es una posición que considera que el Estado, ¿sí?, se utiliza para los temas de seguridad y justicia, o sea, digo, por lo tanto, o sea... Es bien público eso, pero vaya de... Pero ese sería el contraejemplo de Alejandro, el ejemplo que diste tú, en el fondo yo iba por ese lado. Ahora, mi pregunta es otra. Mi pregunta a propósito de una conversación que tuve con Rodrigo Valdés el año pasado, creo que fue, sobre el tema de... Que ahora, a propósito de la crisis moral que está viviendo un modelo que, en palabras de Sebastián Edwards, se hubiera agotado, tendríamos que fortalecer el Estado. Y resulta que cuando uno ve, no sé cómo lo ves tú esto, yo lo conversé con él en ese minuto, que 8 de cada 10 programas, digamos, de política pública en Chile no pasan de curso. Cuando uno ve que parte importante de los recursos que se recaudaron con la reforma tributaria que se hizo bajo el gobierno de HL, en la que tú participaste activamente, se destinó a un crecimiento de una burocracia que no está plenamente justificada para la gente. Entonces, cuando tú decías, claro, a uno le da rabia que le quiten recursos para, en vez de la provisión, por ejemplo, de carabineros que fuesen súper eficientes, estuviesen en la primera línea de cómo manejar conflictos y contener conflictos, nosotros no tenemos eso. Hoy día lo que tenemos, de alguna manera, es una extracción de recursos que van a un Estado extremadamente capturado, ineficiente. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde viene la solución, digamos? A ver, dos cosas. Primero, antes de contestarte a ti, yo creo que el país avanzó mucho, creo que el país, sin duda, la gente que salió de la pobreza, está mucho mejor de la que no está ahora, y por lo tanto, creo que se avanzó como país, y lo que se está buscando ahora es atacar otro problema que la sociedad sigue manteniendo, que se avanzó menos, que la pobreza, salud, educación, carretera, que fue el tema de la desigualdad, y eso es un tema que hoy día está como explotando, y creo que es un tema que tenemos que abordar de alguna forma, y en eso creo que no cae otra cosa que escuchar la cantidad de gente que hay en una posición, que no solamente es igualdad, es injusticia, acceso a la justicia formal, o sea, hay una serie de temas que tenemos que hacernos cargo. Los 30 años pasados fueron perdidos para nada, creo que fue una situación donde mucha gente, yo me hice economista, de hecho, por un tema bastante particular, yo soy de Concepción, una ciudad que fue muy afectada por la crisis del 82, una cosa medio arcaica, y que había mucha gente pobre pidiendo dinero, y eso se logró evitar en fuerte medida. Es que hay que avanzar más, hay que avanzar más. Tú querías hacer una pregunta, Vanessa. Sí, a mí me llama mucho la atención esta situación de que hay una gran denuncia en contra del Estado, en contra de los políticos, el Estado es patriarcal, el Estado es violador, los políticos se funan en todas partes, no importa de qué sector vengan, y sin embargo, cuando se habla de cambiar el modelo, se habla de fortalecer el Estado y el poder político. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta situación? ¿Quién es el violador, Alejandro Mico, Javier Milei, aquí? Porque en el fondo, claro, el violador eres tú, dice el Estado patriarcal, se habla absolutamente que el Estado abusivo, el Estado violó, pero le pedimos al mismo tiempo más Estado, no se entiende. A ver, yo creo que hay dos temas, a ver, una consigna es una consigna, creo que hay una bronca muy generalizada contra las injusticias, y las injusticias se producen tanto en el Estado como en el sector privado, en el Estado donde me ha tocado más participar, uno quisiera tener que todo el mundo estuviese más la camiseta puesta, algunos lo tienen, otros no tanto, el tema de que se gasten bien los recursos, que tengamos la eficacia mayor en el Estado, y qué duda cabe, lo principal es que ahí exista completa probidad en el Estado. Si eso no se cumple, uno podría decir, con lo que está de moda, ahí está el violador, no sé, ahí está quizás el ladrón, el que no cumple bien su pega, como también la colusión es una forma de robar, como también el tema de las coimas para el sector privado. Pero lo curioso es que ustedes están a favor de más Estado, que es el violador y es el abusador, y están en contra de menos privados, entonces me gustaría que esa parte... No sé si tú estás aquí como dirigiendo o tomando oposición. No, yo me he escuchado, no me he escuchado, pero cuando te digo a ti, te digo a tu sector, no, es que tú no eres participante del programa, yo soy conductor y panelista a la vez. Entonces, lo que te quiero preguntar es, el sector en el que tú participas defiende más Estado, y justamente hay una crítica que el Estado es el abusador, que el Estado es el violador, pero sin embargo defienden más Estado. Javier Milei, ¿pasa lo mismo en Argentina? A ver, yo vamos a ordenar los tantos. La causa del feminismo, ¿sí? La causa del feminismo como causa, los primeros en levantar esa causa fueron los liberales. Es decir, porque si hay algo que caracteriza al liberalismo, y probablemente el logro más importante del liberalismo es la igualdad ante la ley. Con lo cual, esa es una causa naturalmente liberal. Ahora, una cosa es el feminismo y otra cosa es el hembrismo. El problema con el hembrismo es que termina cayendo en un problema que se llama discriminación afirmativa o affirmative action, o sea, la discriminación positiva. Y que, asociado a ello, vos crees que tenés derechos. Y como esos derechos alguien los tiene que pagar, termina siendo profundamente desigual, porque en otro es donde vos vas a estar cargando la cuenta. Entonces, una de las cosas que uno ve es que vos estás señalando correctamente, Gonzalo, que aparecen contradicciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, bueno, el Estado es el opresor, sí, pero queremos más Estado. Es decir, eso, digo, es una contradicción en sus términos. O sea, ya arranca desde el vamos. Ahora, digo, contradicciones de estas características está llena. Es decir, ¿pero por qué? Porque justamente el pensamiento, digamos, cuando vos entras en la línea del hembrismo, claramente entras en una línea de pensamiento marxista. Y tiene todas las contradicciones propias de, digamos, de esa deformación del pensamiento. Entonces, vos te terminás teniendo un montón de problemas asociados a una mala concepción de la cuestión. O sea, de esto, digo, hay infinidad de situaciones, de cosas que se discuten y que, digamos, terminás teniendo una contradicción, no sé. ¿Crees que pasa lo mismo con la desigualdad? ¿Que forma parte de este problema? Sí, forma parte del mismo problema. Pero fíjate esto. Suponete lo siguiente. Mirá, el otro día una persona, un liberal, va a la Facultad de Derecho en Argentina, donde es un gran centro de estos tipos de movimientos. Entonces, le dice, bueno, el chico está con barba, todo, y le dice a una abogada, le dice, bueno, digamos, yo me autopercibo como mujer. ¿Vos qué haces? Bueno, digo, ok, te acepto que te autopercibas como mujer. Fantástico, ok. Bueno, y ahora me, digamos, a pesar de que estoy con barba y todas esas cosas, pero me autopercibo como mujer. Digo, independientemente de que, digamos, o sea, me vista de hombre, lo que fuera. Espera, me autopercibo como mujer. Le dice, ok, pero ahora además me voy a autopercibir de siete, ocho años. ¿Qué te parece? No, bueno, si vos te querés autopercibir así, digamos, me parece bien. Bueno, ahora quiero tener un noviecito de siete años. Entonces, digo, ahí te das cuenta que las cosas, digamos, o sea, no funcionan. O sea, vos te podés autopercibir mujer, ¿sí? Y me parece bárbaro, me parece bárbaro. Vos autopercibite como quieras, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en Argentina un señor de 62 años se autopercibía mujer. Entonces, como se autopercibía mujer, le permitieron cambiar el documento, entonces se jubiló antes. ¿Por qué? Porque ahora era mujer. Ahora, entonces, digamos, él se autopercibe, entonces usa el Estado para sacarme recursos a mí. Digo, entonces, vos haces de tu vida lo que se te dé la gana. A mí me importa un rabo, no sé lo que quiera. Pero mientras que yo no tenga que pagar la decisión tuya. Es decir, porque si no es muy fácil. Entonces, vos percibiste como quieras, pero la cuenta la tiene que pagar otro y ahí empieza a reñirse en el plano moral. Es decir, yo no tengo problema, sé lo que quieras, pero no te metas con mi bolsillo. Entonces, si vos vas a usar el Estado para eso, y bueno, ahora, digamos, entramos en otro problema. O sea, me parece que la cosa pasa por ahí. Digo, puedo citar varios ejemplos de estas características donde, en el fondo, eso, yo quiero esto, ok, pero pagá la cuenta vos. Javier, a mí me gustaría volver al tema del Estado porque... Digo, a ver, en Argentina, digamos, o sea, se te muere gente, o tenés salud pública, gente, digamos, o sea, muriéndose de cosas del siglo XIX, pero, digamos, o sea, le pagamos las prótesis mamarias a los hombres que quieren volverse mujeres. Claro, podemos entrar en ese tipo de esquizofrenia como de alguna manera hubiera parecido, Alejandro, que lo conversábamos un poco, esta reforma tributaria que se llevó a cabo y que algunos calculan que un 40%, otros un poco menos, de lo recaudado de más, se hubiese ido a engrosar las filas del Estado con trabajos, digamos, contrataciones que no están bien justificadas. ¿Cómo se percibe esta situación en la que, digamos, cuando nosotros ponemos la fe en que una reforma tributaria puede mejorar ciertas condiciones como esa misma desigualdad de la que tú hablabas y luego, en realidad, la parte importante de esa reforma sirve para propósitos que son estrictamente de intereses políticos del poder, poder, poder. Hay como una frustración también de la gente en eso, ¿no? Yo no pondría tanto apellido a las cosas porque la verdad es que no sabemos lo que hay, hay cosas concretas. Si es una reforma para financiar el tema educacional, se aumentó la cobertura en educación básica, se aumentó sobre todo en jardines, el tema de la gratuidad en ciencia universitaria, se aumentó el tema en salud fuertemente, se hicieron más hospitales como nunca nos habían hecho, entonces hay una serie de otras cosas. Yo no quiero dejar aquí la idea, sí, de que sí hay que hacer una modernización del Estado, que es otro tema. Yo aquí en ese tema no me confundo. Creo que el Estado chileno cumplió un tremendo rol en los últimos 30 años que permitió que este país se desarrollara, que tuviéramos reglas claras, que tuviéramos seguridad, que tuviese un aumento de la educación primaria, secundaria, terciaria, como nunca antes la habíamos tenido, y que ahora en un momento dado, hoy día, hay que hacerle mejoras, tenemos que modernizarlo, se han encontrado algunos focos de corrupción, que hay que atacar completamente, yo no puedo estar más de acuerdo con eso, que no podemos, hay un dicho que dice, si uno cree, si uno es social cristiano, si uno es social demócrata, no puede permitir que el Estado no sea eficiente, eficaz, y no sea aprobado. Yo no me quiero comparar, y discúlpenme a mí los argentinos, con unas situaciones que en Argentina se ha visto a muchos escándalos de corrupciones mayores, obviamente que si uno tiene un Estado que no te da... A mí no me molesta, es parte del resultado de largo plazo. Pero mi punto es que lo que uno tiene que buscar, lo primero, es ir mejorando el Estado, y para eso hay que hacer modernizaciones, y las modernizaciones del Estado, los cambios del Estado siempre son complejos. Las grandes empresas, y el Estado en sí, es una empresa en términos de que maneja muchos recursos, mucha gente, para hacer los cambios es extremadamente difícil, y me tocó varios ejemplos, aduana, la modernización de aduana, o la mejora en... Pero Alejandro, yo te quiero llegar a la superintendencia de... No, pero me parece que está bueno lo que está planteando Alejandro, y me parece que está bueno, digamos, es dar la otra visión. Es decir, Alejandro, digo, sin lugar a dudas, Argentina es el país con la ineficiencia técnica del gasto público más alta del mundo, es el peor de la región, y además con los políticos más chorros del universo. Digo, eso no hay duda, se afanan cinco puntos del PBI, son una basura. Con lo cual, digamos, estoy de acuerdo. Ahora, digamos, pero, digo, ¿qué es lo que me muestra mi experiencia a mí de ver 90 años de socialismo? O sea, porque, digamos, arranco con poquito, y de ser el país más rico del mundo, somos 70 y camino a estallar y estar mucho peor. Primer argumento, no existe la idea de la eficiencia en el gasto público. No existe. Friedman decía, mira, hay cuatro formas de gastar. Puedes gastar tu dinero, o el de otros, lo podés gastar en vos, o en otros. ¿Cuál es la mejor forma? Gastar la tuya, en vos mismo. ¿Por qué? Porque sabés lo que te costó gastarla, cararla, y sabés muy bien en qué la querés gastar. Primer punto. Con lo cual, no hay mejor forma que gastar tu dinero en vos mismo. Digo, maximización del beneficio. Ahora, vos podés gastar tu dinero en otros. Ejemplo, cuando haces un regalo. Vos vas a hacer un regalo, tratás de quedar bien, gastando lo menos posible. Minimizas el costo. La otra alternativa es gastar... No te voy a invitar a mi cumpleaños. No te voy a invitar a mi cumpleaños. Digamos, o sea, entonces, digamos, la otra alternativa es, básicamente, gastarla de otros en vos mismo. Yo siempre recuerdo, digamos, el caso de, que yo viajaba mucho, por trabajo viajaba muchísimo, entonces un día me encuentro, digamos, con otra persona, el que estaba en el aeropuerto, y entonces, claro, cuando llaman, digamos, él se va, y se va de primera, entonces me hace todo un discurso de por qué él viajaba siempre en primera, y que esto, y que lo otro. Tenía toda una argumentación de por qué él viajaba en primera. Claro, el problema es que yo viajaba tanto que voy y me lo encuentro en plenas vacaciones con la familia. Iba en el gallinero. Es decir, ¿por qué? Porque la otra gastaba, gastaba con la del jefe. Ahí, cuando tuvo que gastar con la propia, iban todos al gallinero. Es decir, ¿por qué entonces vos ahí, maximizás el gasto? O sea, cuando vas a comer, no mirás el, 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 digamos, el lado derecho del menú, mirá el lado izquierdo, total, la cuenta la paga otro. Entonces, digamos, de eso deriva que, ¿cuál es la peor forma de gastar? Es gastar el dinero de otros en otros. O sea, ¿qué es lo más irresponsable que hay? Es decir, el Estado toma decisiones por gente, por plata que es de otros, sobre cosas que van a otros. O sea, el peor de los mundos. O sea, no sabe, digamos, o sea, y eso es muy importante, porque en un momento, digamos, o sea, Alejandro traza la equivalencia entre el Estado y una empresa, ¿no? Esa equivalencia no existe, porque cuando la empresa se equivoca, la pierde el empresario. Cuando el político se equivoca, las cuentas las pagamos nosotros. Entonces, digamos, no, no es lo mismo, no es nada, no tiene nada que ver. Y quiero decir otra cosa, no, porque hay varias cosas acá. Como ven al destino. Ven, está bien, digo, tengo todo, acepto todos mis defectos. Está bien, O sea, digo, pero me parece que hay un montón de cosas que no se pueden dejar sueltas. Y el otro tema es solo los impuestos. Lo que hay que entender, digamos, o sea, como elemento esencial, que los impuestos son un robo. Vos no los pagás voluntariamente, porque si lo pagaras voluntariamente, digamos, no habría ningún problema. Ahora, el tema es que si vos no los pagás, va a presa. Y si vos no tenés opción, no, no lo pago, no, esto no me gusta. No, si no los pagás, vas a preso. Es decir, esto está impuesto, o sea, el término impuesto. Es más, digamos, todavía, y es más, me irrita aún muchísimo más cuando hablan de contribuyente. Digo, eso ya me parece un escándalo, porque es lo mismo que, digamos, o sea, el violador llame a la víctima novia. O sea, sería lo equivalente. Digo, entonces, lo que hay que entender es que los impuestos son un robo. Y obviamente, después hay otras cosas. Pero Alejandro, ¿son un robo los impuestos? ¿Más Estado o menos Estado? Jamás, a ver, pero si yo creo... La gente lo paga voluntariamente. No, por algo se hace impuesto. Y bueno, te lo paga por la fuerza. Pero hay una, cuando uno va, aquí va a sonar un poquito, cuando uno va al impuesto interno de Estados Unidos, lo que uno ve en la entrada es... Pero, ¿qué me importa, digamos? O sea, también en una época, digamos, existía esclavitud, y hoy no existe. Es decir, si en el fondo los impuestos son una rémora de la esclavitud. O sea, estamos a favor de la esclavitud. Y bueno, digamos, y si en el fondo, digamos, bueno, en realidad la esclavitud es un impuesto del 100%. ¿Cómo que no? No es un impuesto del 100%. Todo lo que quieras, te lo sacan. Era privado. Pero bueno, el punto es, y sale ahí en la entrada, uno va ahí y entra... Bueno, está bien, el sector privado corrigió, pero el Estado, digamos, el Estado quiere tener el monopolio de la esclavitud. Uno de los temas que creo que lo más importante en el país es tratar de poder tener conversaciones, porque lo que está viendo hoy día el país es que existe poca tolerancia, y la poca tolerancia nos lleva a cosas irracionales. Y yo me, no, mi punto aquí es, el Estado tiene un rol que cumplir, todas las sociedades modernas lo cumplen, porque el Estado es, y los impuestos, como lo dice inclusive Estados Unidos, un país unilateral, y lo que sale es decir, me dejas hablar... Pero es que me estás diciendo que lo justifico que existe porque existe en otro lado. Entonces, digamos, puedo justificar, digamos, que la esclavitud, en el siglo XVIII, porque había en otro lado. Está bien, pero hay un argumento ahí que tiene que... Entonces, el tema que es, para vivir en sociedad, uno requiere tener ciertas cosas que son de ordenamiento, de instituciones, el tema de la seguridad, que está tan de moda hoy día, la seguridad pasa por un pago de la sociedad, que se pone de acuerdo en los principios mínimos, en las instituciones mínimas, en la forma que se va a organizar, y tiene que tener un poder que la haga cumplir. El Estado es el único que puede aplicar la fuerza, según mi perspectiva, y para eso hay que financiar. Ahora, más Estado, menos Estado, obviamente es desde qué punto estamos partiendo. Hoy día, lo que yo creo es que la sociedad, no solamente como ser humano, busca el beneficio individual, también hay un tema del bien colectivo, el tema de la solidaridad, recordemos que hubieron revoluciones en base a que se buscaba una situación más solidaria, y para eso creo que el Estado, bien administrado, eficaz, sin corrupción, tiene un rol a seguir, que lo tiene que hacer todo, obviamente que no, yo no soy para nada una persona estatista, me da risa porque yo soy, dentro del gobierno, yo era quizás el menos estatista que había. ¿Cómo era los otros? Entonces, mi punto es que hay roles que tiene que hacer, hay bienes que el sector privado no los puede proveer en forma eficiente, eso es economía, los temas básicos, cuando tengo problemas de competencia imperfecta, cuando tengo imperfecciones de mercado, cuando hay bienes públicos como la seguridad, hay un rol particular, importante para el Estado, y eso es una decisión, desde mi punto de vista, una decisión que tiene que tomar la ciudadanía, y que hay que informarla, los beneficios y los contras, yo estoy de acuerdo que obviamente el burócrata, yo siendo un burócrata, no era un santo, el empresario, siendo un empresario, tampoco es un santo, entonces hay que tener checan balas, y eso es un importante. A mí lo que me queda de cierta idea, tomando algunas cosas también de los que planteas tú, pero cierta idea que es interesante como reflexionar de lo que planteó mi ley, de si es que es posible un Estado, digamos, podemos hablar de no corrupción, pero hablemos de eficacia, nosotros tenemos que de los 22 programas evaluados por la BIPRES, 10 salieron totalmente fuera de las calificaciones, otros 10 son mediocres, y luego nos quedamos con dos programas buenos, uno es el alumbrado público, o sea, una cosa que realmente no cuesta mucho hacer, y sin embargo, a pesar de que tenemos sobre un 46% de los programas evaluados que no pasan de curso, al mismo tiempo, los bonos de cumplimiento que se autofijan nuestros burócratas que no se rigen, ellos no están bajo el código del trabajo, ellos son personas que si hacen mal la pega no pagan ni un costo más encima, entonces el 99% se fija que gana los bonos a pesar, o sea, según ese índice, según el índice de bonos que se atribuyen a sí mismos los burócratas, nosotros tenemos uno de los estados más eficientes del mundo, y sin embargo, el ranking de competitividad del World Economic Forum, ¿no es cierto?, nos da la posición 33%, pero cuando en el tópico del desempeño del sector de Chile desciende a 54%, o sea, respecto del general de Chile, nuestro estado es extremadamente ineficiente y sin embargo, se llevan todos los premios para casa. Vamos a terminar de discutir y esperar la respuesta a Alejandro Amigo a la vuelta, a salvar a quienes hacen posible nuestro programa, les recuerdo que estamos con Javier Milei, con Alejandro Amigo, con Vanessa Kaiser, directora del Centro Estudios Libertarios, partido en formación. Y te quiero hacer una pregunta a ti, Javier Milei, Camila Vallejo, una, no sé si tú lo ubicas, diputada comunista chilena, sí, sí, ha dicho que mencionó que lo importante es atacar la desigualdad y no que la gente salga de la pobreza, porque el problema está en la extrema riqueza y no en la extrema pobreza. Bueno, digamos, lo primero que hay que entender es que si los comunistas y los socialistas supieran de economía no serían ni comunistas ni socialistas. Básicamente, trabajan con una mala teoría del valor, que la teoría del valor trabajo, digamos que fue abatida brutalmente por autores como Hevons, por el caso, digamos, de Menger o por el caso de Valradio, el preferido de esos, para mí es Menger, pero es un problema de preferencia. A ver, pero quiero, y esto vincula con algunos de los temas que, mira, ¿qué es lo que pasa? A ver, digamos, vos podés tener el 100% de una torta que no tiene nada. Es decir, vos me vas a decir que entonces tenés el 100% de la torta que no tiene nada. Ah, fabuloso, o sea, te morí de hambre. En cambio, digamos, seguramente va a ser algo muchísimo mejor que tengas, no sé, el 5% de una torta de algo, o el 10% de algo. Entonces, lo que no se dan cuenta es que ese tipo de pensamiento lleva a la destrucción de la torta. Es decir, primero que no existe el concepto de la torta. Eso es una mala concepción derivada de una mala teoría económica. En realidad, el mercado es un proceso de distribución dinámico. Entonces, cuando vos te pones a tocar y a redistribuir el ingreso, lo que haces es afectar a los incentivos y en términos dinámicos después la torta además termina siendo más chica. En el caso de los socialistas lo que termina haciendo es destruirlo todo. Es decir, pero te lo voy a poner en una figura que muestra la inmundicia que es el socialismo, que es procusto. Es decir, el caso de procusto. Procusto era un tipo obsesionado por la igualdad porque todos seamos iguales. Sería un desastre algo que seríamos todos iguales porque no habría división del trabajo, no habría sentido la cooperación social, sería una inmundicia al mundo, sería una guerra. Pero al margen de esa situación, fíjate el caso de procusto. Procusto ¿qué hacía? Invitaba a su gente a la casa. Les daba de comer y les daba alcohol ¿para qué? Para que quedaran borrachos y quedaban tontos. Entonces, ¿qué hacía? Los invitaba a dormir. Entonces tenía una cama procusto. Procusto es el socialismo. ¿Qué hacía? Lo ponía en la cama. Si era demasiado alto le cortaba las piernas y le cortaba la cabeza. Si era demasiado ancho le cortaba los brazos. Y si era demasiado corto para la cama lo estiraba. Es decir, con lo cual era un torturador, era un asesino. Sí, era un asesino, era un señor sangre. Sí, eso es el socialismo. ¿Por qué? Porque no hay nada más disparatado que exigir la igualdad de los que somos desiguales. Entonces, digamos, o sea, la única forma en la cual vos podés hacer eso es mediante la violencia. ¿Sí? Y yo no creo que una sociedad violenta sea mejor que una sociedad que respete restrictamente el proyecto de vida del prójimo. Ahí, de hecho, fíjate esto cuando, digamos, Alejandro habla de la solidaridad. ¿Acaso, digamos, la solidaridad tiene que ser hecha punta de pistola? Porque cuando la hace el Estado esa punta de pistola, es decir, la redistribución del ingreso, la justicia social es un robo y un trato desigual frente a la ley. Entonces, yo quisiera saber si Alejandro está a favor del robo y del trato desigual frente a la ley. A mí me parece una inmoralidad. Ahora, si a vos te parece bien robarle a la gente para dársela al que el burócrata quiere, tenemos una diferencia de valores morales. Alejandro, tú tú. Yo creo que llegar a los extremos, no quiero hablar de caricatura, obviamente, el tema... Pero, ¿por qué extremos si es lo que sucede? ¿O qué es la redistribución del ingreso? Yo nunca he visto un socialista que le corte la cabeza... Ah, ¿no? ¿Cómo que no? Mirá cómo vive la gente en Cuba. Digamos, ¿se la cortaron de otra manera? Mirá lo que eran los edificios. Sí, pero está en lo que se llama la lógica de camino de servidumbre. El libertario, en esencia, también escucha los argumentos. Yo entendía eso. La racionalidad está como en la esencia medio básica de esto. Entonces, yo quiero... ¿Por qué definís tu posición como la racional? Yo no estoy... No, pero vos ponés a anteponer la racionalidad. ¿Acaso mi posición es irracional? Si yo la estoy justificando. Si yo, digamos, te lo estoy avalando, digamos, desde la teoría económica, desde la lógica, ¿sí? Y de la evidencia empírica. Yo no te dije tratando de hablar. Yo, a ver, el tema de... Me fue la onda después de esta... Mi punto, a ver, yo, a ver, yo no creo que sea bueno llevar a las cosas como de caricatura, como decir que el capitalista lo único que quiere en su vida es ganar un peso más y que está dispuesto a no respetar los derechos humanos de otra persona para sacar un peso más para su bienestar. Eso no va contra la definición del liberalismo. Vos no poder ser exitoso, digamos, avanzando sobre el otro. Porque es el respeto irrestricto de la vida del prójimo. El capitalista no hace eso, eso no es una caricatura falsa. Tú no te estoy diciendo que... Bueno, pero eso es una caricatura falsa. Pero bueno... En cambio, digamos, la simplificación mía se parece. Yo lo que quiero decir, sí, es que es importante, primero más allá, porque no vamos a votar, es clave que en este país tengamos la capacidad de escucharnos, es clave que en este país tengamos la capacidad de darnos argumentos, es clave que en este país entendamos que la gente puede pensar de muchas formas y para hacer un país, para vivir en comunidad, necesitamos ciertos grados de ceder posturas de un lado, ceder posturas de otro lado para seguir avanzando. Creo que es importante también hoy día en este país escuchar lo que parece ser la inmensa mayoría que está pidiendo algunos cambios, que yo no sé que esté de acuerdo con todos ellos, pero es importante. Pero es falacia popular en hablar de la mayoría. Yo creo que está bien, yo soy democrático. Yo soy democrático. Vamos a tener que decidir Alejandro Aracete, también tenían plazas vivándolos. Argentina tenía Galtieri vivándolos también. Y eso no quiere decir que tuvieran razón. Yo le voy a acordar de agricultura, que sigan con este debate en el próximo programa, pero lo que es este directo al grano tiene que terminar ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!